En este Día Internacional del Orgullo 2024, queremos conmemorar con esta fantasía que están a punto de escuchar a Pedro Lemebel, a su escritura reivindicadora y contestataria. A través de sus crónicas hemos realizado el siguiente trabajo por el ícono que fue y sigue siendo como figura de lucha. Con las actuaciones de Robinson Cárdenas, Ernesto Benzel Meneses, Cristian Mera, Camila Architoledo, Francisca Martínez, Carla Duarte, Chiara Guzmán Pizarro, Gabriel Vázquez, Javiera Bustos, Víctor Barría, Mauricio Morales Bautista y Gaby Guerrero. En guión y dirección, Jacinta Del Jeiro. Hoy presentamos Plumas Transgresoras. Plumas Transgresoras ¿Y qué haremos esta noche? Es tu última noche en Barranquilla. No sé, pues tú me invitaste. Yo no quiero salir, a menos que tú quieras. Pensaba que podríamos quedarnos aquí, más tranquilos. A veces me abruma el ruido de la ciudad. Bueno, mi pueblo es más tranquilo. ¿Y de dónde eres tú? Bueno, yo soy de Circasia. ¿Qué hagan el Quindío? Le dicen la tierra de hombres y mujeres libres, aunque pues de libertad. ¿Qué tal si me cuentas una de tus historias? ¿Una historia? ¿Qué petición más cliché para un escritor? Pero no a cualquiera le pido que me cuente algo. No me gusta escuchar a cualquiera. Ah, ¿eres selectivo? Pues claro. ¿Y me quieres escuchar a mí? Por eso mismo te lo estoy pidiendo. Bueno, entonces creo que sería bueno comenzar con la historia de Margarito. Algún año de la década de los 60, en una comuna periférica de Santiago de Chile, en un barrio más periférico aún, una escuela básica. ¡Oye! ¡Oye! Mi mami me causó una pelota vieja que tenía para que podamos jugar a una pichanga. ¿Vamos? Es que, no, es que, ¿lo que pasa? ¡Oye, Lucho! ¡No! ¡No invitas a este! ¿Y por qué no? Margarito nunca quiere venir a jugar con nosotros. Se queda sentado a todos los recreos con las niñitas. ¡Uy! ¡La niñita! ¡Uy! ¡Y le quiere la patita atrás, Margarito! ¡Uy! ¡Ay! ¿Viste? Uno le hace una broma y se pone a llorar al tiro. ¡Ah! Pero es que, Yapu, déjenme, por favor. ¡Ay! ¡Déjenme! ¡Se puso a llorar! ¡Se puso a llorar! ¡Se puso a llorar! ¡Se puso a llorar! ¡Te puso a llorar! ¡Es niñita! ¡Es niñita! ¡Es niñita! ¡Es niñita! ¡Es niñita! ¡Es niñita! ¡Ya vamos, Lucho! ¡Trae la pelota! ¡Apúrate antes que se acabe el recreo! Siempre me quedaba mirando de lejos al cabrerío revoltoso Revolcándose en el suelo Yo no encajaba en el mundo de esos niños machos Que jugaban juegos de hombres Con brusquedades de hombres Y palmetazos de hombres Ya, atentos en el libro, página 59 Los voy a hacer leer a la Sara en Boalta Tienen que leer bien, fuerte y claro Y respetando los signos de puntuación Nada de leer a lo loco aquí A ver, Hernández Comience Recortadas unas sobre otras Las cresterías de la cordillera No lo escucho, Hernández, más fuerte Desde el principio de nuevo Recortadas unas sobre otras Las cresterías de la... Ya pues hombre, lea bien Habla más fuerte, de nuevo Recortadas unas sobre otras Todavía no lo escucho Última vez que se lo digo Ya pues, saque la voz Lea como hombre Pero profe Si Margarito no es hombre Ya, silencio, basta Orden, orden Margarito, Maricón Margarito, Maricón Margarito, Maricón Puso un huevo en el cajón Margarito Maricón puso un huevo en el cajón siempre estuve solo, como el protagonista en un cuento equivocado Y no se habla de esa edad, cuando la niñez asume la perversión como un entretenido juego torturando al más débil, al más diferente de la escuela, que escapaba al modelo impuesto por padres y profesores. Atención, atención alumnos, los trajimos aquí al comedor porque nos llegó una donación para nuestra escuela. Ustedes pueden elegir toda la ropa que les quede bien, y sé que hablo por sus madres cuando les aconsejo que busquen una o dos tallas más grandes, porque están en edad de crecimiento. ¿Profe, profe, y le puedo llevar una chequeta a mi hermanito? ¿Su hermano estudia acá en la escuela? Sí, profe, está en segundo. Ya, a ver, todos los alumnos de la escuela van a venir al comedor a sacar ropa igual que ustedes, pero estamos comenzando con ustedes, los cursos más grandes ya tienen 40 minutos hasta que toque la campana. No hagan mucho desorden, por favor. Y ahí estábamos todos, en el gran comedor helado de la escuela, revolviendo trapos de colores usados que los chiquillos se probaban entre risas y empujones. Absorto estábamos con las tiras usadas que el imperio repartía por Sudamérica, para tranquilizar su conciencia. Enajenado estaba yo también, disfrutando el contacto con las telas, y por eso, por eso no me di cuenta cuando de entre los montones apareció un vestido, un camisón largo y muy floreado. No se percató cuando lo rodearon sujetándolo entre todos, y a la fuerza le metieron el vestido por la cabeza, vistiéndose bruscamente con esa prenda de mujer. Lo sigo viendo, acurrucado como una palomita llorona mirando las bocas burlescas de los niños. Nunca voy a olvidar la chispa agradecida en sus pupilas, cuando me acerqué para ayudarlo a quitarse el vestido. ¿Y el profesor no hizo nada? O sea, ¿qué le pasó a Margarito al otro día? Después no pasó nada. ¿Fue el último día que lo vi? Abandonó la escuela después de eso. ¿Cuántos Margaritos habremos sido? ¿Son? ¿Hicieron? Margarito. Asustado por una jauría de perros babosos. Y hablando de perros. Para, 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 para. Para, aguante, dicen. Mira quién viene ahí. ¡Mijita Trico! ¡Guachita! ¿Quién fuera Paco? ¿Quién fuera Paco para meter la presa? La acompaño, mijita. Venga, para acá, mijita. ¿Tienes poto caído? Caído del cielo, mi amor. Ay, mijita. Lleve para su casa. ¿Quien fuera Paco para meter la presa? ¿O la llevo para la mía? No nos da ni bola, ni nos miró Se hace la mosquita muerta Ya nos va a mirar ya, ya vamos a hacer que nos mire Oye ya, pues chutea la brota Ya, ya, ya Mira, mira comadre, ahí va la hija Lassandra Ay no, si le encanta provocar a los muchachos del club deportivo con sus escotes Mira la falda de lunares que se puso Muy corta comadre, que le puedo ver hasta los calzones Mírela como anda, parece una bataclana cualquiera Tan buena chiquita que era cuando niñita Y ahora, mírenla No te digo yo que le da mala fama al barrio Shhh, shhh, la vecina, más bajito que parece que viene para acá a comprar Ah bueno, y que me escuche pues Alguna mentira estaré diciendo Hola vecina Hola mijita, ¿qué va a llevar? Pancito, vecina, por favor Tranquilito, como siempre Sí, vecina, porfis Oh, vecina Carmen, no la había visto Oiga mijita, y su mamá no le dice nada cuando sale vestida así Ay Carmen Así como ¿Cómo que así como? Que no se da cuenta que le veo los calzones La espalda toda pilucha Y ese escote No, se viera a tu papá que en paz descanse Pero si todo lo que yo llamo se usa, pues No esquian de pilucha por la calle Pero poco le falta pues, mijita Un poco de decoro al barrio no le vendría nada mal ¿O acaso no te das cuenta como te miran todos los chiquillos del club deportivo? Ay vecina, usted me está ofendiendo Además, uno de los que juega ahí es su hijo Y cuando paso lo primero que hace es gritarme Bueno, pero porque usted se le anda ofreciendo Culpa tuya nomás sería que un día te pasaran algo ¿No se te ocurra echarle la culpa a tu mamita? La Sandrita Que lo único que hace es trabajar todo el día en sus posturas ¿Y tú? ¿Cómo se lo pagas? Exhibiéndote, exponiéndote Ay Carmen, ya basta Hijita, tome su pancito y no le haga caso a esta otra Vaya nomás tranquila Ya, gracias vecina ¿Y tú? La desconocida que me pegaste Si de nantito tú estabas diciendo lo mismo que yo pues Sí Carmen, pero deja a la chiquilla ser Como bien tú dices Imagínate Si un día le pasa algo Culpa suya nomás será ¿Qué te andas metiendo tú? Siempre metiendo tu cuchara donde no te llaman Bueno, pero alguien tendría que decírselo pues Sí, mirenla nomás como anda vestida Parece la última mujerzuela salida de ahí de los peores barrios Y será humilde nuestra población Pero para ver gente vestida así me voy al centro Porque no vaya a ser cosa que un día estemos lamentando una desgracia Bien merecida nomás estará Entonces yo le dije Así no se dicen las cosas ¿Cómo vienes tú a decirme cómo se dicen las cosas? Si mira cómo las dices tú le dije Oye, oye, mira Ahí viene la otra Ay, tan creída la tonta Todo porque su mamá le puede hacer la ropa de la revista Parece puta Más encima para que se arregla tanto Si cuando los cabros del club le echan piropos ni los mira Igual me gusta su falda de lunares, sabí Y esa blusa que tiene La verde ¿La he visto? Ay, sí, esa, la que tiene el velito Sí Esa es bonita Pero a ella no le queda bien Mejor se me vería a mí Oye, que sí, amiga ¿Yapo, y qué le estabas diciendo a la Mariana? Ah, Yapo Entonces yo le dije No, Mariana Así no se dicen las cosas ¿Para qué te enojáis? Si yo solo te estoy contando Y ella se enoja más Entonces Me dice Ay, ¿quién te crees tú? Si a mí nadie me dice cómo se dicen las cosas Porque yo te dije la otra vez que Aló, mamita Ya llegué Le traje el pancito Hija, hola Muchas gracias, mamita ¿Ese es el mantel de la señora Pituca? Sí, hijita Ya estoy que lo termino, mira Hoy había que ponerle copihues en todo el borde Ay, qué patriota Oye, mamita Yo me voy alistando para ir para la pega Ya ¿Y vas a llegar muy de noche? Como la misma hora de siempre nomás Tipo once Once y media Cuídate, hijita Ya, ponte la chaquetita Esa bonita que te hice Sí, mamita Si la llevo No te preocupes Además Hoy día comparto turno con la Daniela Su pololo la pasa a buscar a ella Y me aprovecha de llevar Me decía que me puede dejar aquí Como a tres cuadras Cerca de la cancha Ay, hijita Ya Qué bueno que te vengan a dejar aquí cerquita Acuérdate de la chaquetita Que la noche empieza a ser fresco Sí, mamita Ya Me voy a alistar Beso por si no nos vemos de ahí Ya Puede haber sido el calor de ese verano El detonante culpable De todo lo que pasó Pudo ser un castigo social Sobre alguien que sobresale de su medio Sobre la chica inocente Que esa noche pasó tan tarde Tan oscura la boca de la calle Curiosamente No se veía un alma Cuando mis amigos Me pasaron a dejar en la esquina Cerca de la cancha de fútbol De la población Gracias, Dani Gracias, Martín Chao, chiquillos Nos vemos el lunes Extrañada Esperaba que la barra malandra Me gritara algo Pero no escuché ningún ruido Caminé como siempre Bordeando la cancha Entre el poco asfalto Y la tierra de la calle Cuando no alcanzó a gritar Y unos brazos como tentáculos La agarraron desde las sombras Y ahí mismo El golpe en la cabeza Ahí mismo El peso de varios cuerpos Sobre mí Rajándome la grusa Desnudándome Entre todos Querían despedazarme Con manoseos Y agarrones desesperados Y ahí mismo Se turnaban Para mordazarla Y sujetarle los brazos Abriéndole las piernas Montándole Ecolécticos En el apuro Del capote poblacional Ahí mismo Los tirones en mi pelo Los arañazos De las piedras En mi espalda Por todo mi cuerpo Esa leche esquerosa Ensuciándome Y en un momento Gritó Pidió auxilio Mordiendo las manos Que le tapaban la boca ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Paren! ¡Paren! ¡Ayuda! ¡Apúrate weón! ¿Qué pasa? ¡Me mordió esta weona! ¡Ah! ¡Cállate mierda! ¿No es esto lo que querías? Eran tantas Las pauses Que me mordían Que me chupaba Como llenas de fiesta La noche sin luna Fue con pinche De los muchachos Del club deportivo Y ella sabe que huyó Huyó pidiendo ayuda ¿Estás segura Que los vecinos Escucharon mirando Detrás de las cortinas? Cobardes Cómplices Silenciosos Ella sabe que toda la cuadra Apagó las luces Para no comprometerse Más bien Para ser anónimos Espectadores De un juicio colectivo Y ella supo también Cuando el último violador Se marchó Subiéndose el cierre Que tenía que levantarse Como pudiera Y juntar los pedazos De ropa Y taparse la carne Desnuda Violacia de moretones Supe que tenía que llegar Arrastrándome a mi casa Y entrar sin hacer ruido Para no decir nada Supe que tenía que Grabarme en el baño Esconder los trapos Humillados De mi moda preferida Que me hacía mi mamá Y fingir Que me dormía Crispada Por la pesadilla La chica estaba segura Que nadie serviría De testigo Si denunciaba A los culpables Sabía que toda la cuadra Iba a decir Que no había escuchado nada Qué bien merecido Me lo tenía Porque me pasaba Todas las tardes Provocándolos Con mi falda Que qué más me esperaba Si insolentaba A los hombres Con un muy coqueteo De maraca Putiflor Tú la volviste a ver Nunca más vi pasar A la chica de la moda Bamboleando su hermosura Y hoy Que miro la leva De quiltros Baviantes Alejándose Tras la perra Pienso que La brutalidad De estas agresiones Se repite impunemente En el calendario social Yo no pensé Que me ibas a Contar ese tipo De historias Pero si tú me pediste Estas son las historias Que cuento Son las únicas Que tengo De los históricamente Marginados De los pobres Las mujeres Y todos los maricas Se acabó el vino Si no hay alcohol Yo no cuento historias ¿Qué hacemos entonces? Yo estoy aquí Para atender Que era el señor Pedro En la mañana Mis amigas Me fueron a buscar A la habitación Del hotel Para despertarme De un dulce arañazo Colombiano El chico se había ido Antes del amanecer Y en el sopor De la resaca Mostré a mis amigas Los rubies Encarnados Que manchaban La sábana blanca No lo podía creer Entonces ¿Estabas virgen? Repetí a una amiga Cuando la encontramos En el aeropuerto Y me dijo sonriendo ¿Viste? Cinderella Que los tacos colombianos Te abarcaron los pies Me despido Para siempre De ti Luna de Barranquilla Que me hiciste sangrar No soy Pasolini Pidiendo explicaciones No soy Ginzer Expulsado de Cuba No soy un marica Disfrazado de poeta No necesito disfraz Aquí está mi cara Hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy Y no soy tan raro Me apesta la injusticia Y sospecho De esta cueca Democrática Pero no me hable Del proletariado Porque ser pobre Y maricón Es peor Hay que ser ácido Para soportarlo Es darle un rodeo A los machitos De la esquina Es un padre Que te odia Porque al hijo Se le dobla La patita Es tener una madre De manos Tajadas por el cloro Envejecidas De limpieza Acunándote de enfermo Por malas costumbres Por mala suerte Como la dictadura Peor que la dictadura Porque la dictadura Pasa Y viene la democracia Y el transito Al socialismo Y entonces ¿Qué harán con nosotros Compañero? Mi hombría Es aceptarme Diferente Ser cobarde Es mucho más duro Yo no pongo La otra mejilla Pongo el culo Compañero Y esa es mi venganza Mi hombría Espera paciente Que los machos Se hagan viejos Porque a esta altura Del partido La izquierda Transa su culo lacio En el parlamento Mi hombría Fue difícil Por eso A este tren No me subo Sin saber Dónde va Yo no voy a cambiar Por el marxismo Que me rechazó Tantas veces No necesito cambiar Soy más subversivo Que ustedes No voy a cambiar Solamente Porque los pobres Y los ricos A otro perro Con ese hueso Tampoco Porque el capitalismo Es injusto En Nueva York Los maricas Se besan en la calle Pero esa parte Se la dejo a usted Que tanto le interesa Que la revolución No se pudra del todo A usted Le doy este mensaje Y no es por mí Yo estoy viejo Y su utopía Es para las generaciones Futuras Creo Hay tantos niños Que van a nacer Con una alita Rota Y yo quiero que vuelen Compañero Que su revolución Les dé Un pedazo De cielo rojo Para que puedan volar Acabas de escuchar Plumas Transgresoras Un proyecto De Radioteatros Puerto Montt De la compañía local Payasos Con ropa de calle De la compañía local De defensa Desde